Ah, mira, a ver, todo un experto. Muy bien. ¿Quién más tenemos por ahí? Kiara, Carla, muy bien, Morales, Carla, Eddie, Carla, Kiara. A ver, activen su video, chicos. ¿Quién hará tu imagen? Ah, ya ves cómo dicen que no saben dibujar. Ah, muy bien. Muy bien. Carla no termina, dice, está haciendo un experto dibujo. Carla, pero tú lo vas a hacer, ah, no el papá. ¿Quién más tenemos por acá? A ver. ¿Si o Maren? A ver, si o Maren. ¿Tu dibujo? ¿Tu dibujo, pues? Sí, está en proceso. A ver, lo que tengas, a ver. Un poquito más acércalo a tu cámara. Ya, está en proceso. Ya, térmínelo. Inspírese. Eddie. Eddie. Eddie, si bajas un poquito más tu cámara. Ya, pero pon pues lo que tengas. A ver, Eddie. Ya, le falta mucho todavía. Ya, Eddie, térmínelo, térmínelo. Muy bien. Miren que al final lo voy a volver a pedir. Carolina, ya de Carolina, usted. ¿Su dibujo, Carolina? Miren, no lo he terminado. Por eso, lo que tenga, muéstrenlo. No, es que he investigado todo y no he podido dibujar. Entonces, no lo has empezado, vi mejor. Tengo la imagen de querer intentarlo. No, ok. Pero no lo he, no lo he, no lo he, no lo he impreso, Carolina, ¿cierto? Mira, me estaba mal impreso y era lo iba a talcar, pero me salió mal y me puse a investigar y no me salió. Ya, bueno. Inspírense en alguien para que lo pueda hacer. Ok. Muy bien, chicos. Vamos a ver qué es lo que han investigado ustedes acerca de lo guaru-guaru. Pero antes, cuando lleguemos a guaru-guaru, ahí vamos a revisar lo que ustedes han podido investigar. Nos habíamos quedado trabajando en manifestaciones arquitectónicas, ¿verdad? ¿Qué otra manifestación tenemos de la civilización teahuanaquense? Tenemos la cerámica. La cerámica teahuanaquense característica es el quiero. Y los pebeteros. ¿Qué cosas son los pebeteros ahumadores? De diferentes formas, ¿no? De diferentes tamaños. Pero característico de esta cerámica teahuanaquense son estas dos muestras, ¿no? El quiero, trabajado también de diferentes formas, ¿no? Con animales, sin ellos, de diferentes dibujos. Pero la misma, ¿no? Estamos hablando de la misma imagen del quiero. Ese quiero que va a ser mucho más vistoso en la época de los incas. Entonces, vemos que el pueblo inca, que se dice, ¿no? Recordemos la historia, que el pueblo inca se dice ser originario del lago Titicaca. Entonces, han tomado, han hecho suya la cultura de este pueblo teahuanaquense. ¿No? Han aprendido de ellos. Y ese pueblo que sale, ¿no? De esta zona de la meseta del Coyao, va buscando un lugar donde asentarse y llega a formar su gran imperio incaico. Entonces, raíces de este imperio incaico lo tenemos en la civilización teahuanaquense. ¿Cómo lo demostramos? En la forma como han trabajado estos cerámicos. ¿Cuál es la cerámica característica teahuanaquense? El quiero. Otro ejemplar de la cerámica teahuanaquense tenemos los pebeteros, los ahumadores. ¿Qué más tenemos en teahuanaquense? Esto ya no lo vas a hacer. Solamente menciónalo. ¿Qué más tenemos en escultura? ¿No? Formas talladas en piedra. Tenemos característico de esta escultura teahuanaquense. El monolito veneno. El monolito veneno es otra manifestación de la cultura teahuanaquense. ¿Ok? ¿Todos vamos ahí? ¿Ya? Bien. Vamos a ver la agricultura de la cultura teahuanaquense. ¿Cómo es que trabajaron? ¿Cómo es que a pesar de estar ubicados en esta zona? En esta zona característica, ¿no? Por el frío en las noches. ¿No? Por las heladas. Es una zona que, a pesar de todas las características que ha tenido, esta civilización tan rudimentaria en esa época, sin muchos adelantos, ¿no? Ha podido soque salir, ha podido desarrollar una cultura adelantada para su época. ¿Por qué es muy adelantada? Porque pudo trabajar la agricultura de forma diferente que otros pueblos, diferente a Ucarán, por ejemplo. ¿Cómo es que trabajaron la agricultura? ¿Cómo es que pudieron sembrar? A través del control vertical de los pisos ecológicos. Ese control vertical de los pisos ecológicos lo llevaron a cabo mediante el trabajo de los guaruaru o camellones. Vamos a ver qué es lo que han recibido ustedes. Acércate. Los guaruaru o camellones. Vamos a colocar como subtítulos. Así como ustedes lo han investigado, guaruaru o camellones. Y vamos a ir preguntando. A ver, ¿a quién le preguntamos? ¿Qué salarias? Colocan como subtítulos los guaruaru. A ver, Aria. ¿Qué investigó usted? Active su micrófono, por favor. Usted va a ir trabajando las ideas que va a ir saliendo ahorita, ¿ya? Muy bien. A ver, Aria. Dígame. Consiste en hacer una plataforma de tierra sobre el agua en donde se hace la cosecha. Muy bien. Entonces, la plataforma de tierra sobre el agua. Precisamente, ¿sobre qué agua? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿De qué espacio geográfico estamos hablando? ¿Cuál es el agente geográfico principal acá? El lago Titicaca. Entonces, ¿sobre dónde? El lago Titicaca, ¿no? Aprovecharon los desbordes del lago Titicaca y en la época de sequía la misma agua del lago Titicaca para poder sembrar, ¿ok? No, se cruzaron de brazos a quejarse, ¿no? Ay, que estamos en sequía, ahora no podemos sembrar. Ay, que se inundó, ahora no podemos sembrar, ¿no? Época de sequía, aprovecharon el mismo cauce del río. En la época del desbordio, la misma agua que se había salido la aprovecharon para poder sembrar, ¿ok? Muy bien, señor Morales. Muy bien, señor Eri. Ahora le vamos a dar pase al señor Morales. Ok, también conocidos como los camillones en sí, su, bueno, fueron utilizados normalmente en el altiplano y obviamente su objetivo era mitigar las sequías y o también ayudar los cultivos en áreas inundables. Ya, muy bien. ¿Qué más? Chiara, ¿qué puede agregar a esto? Que es la técnica agrícola de manejo del suelo y del agua. Su principal función era reducir el efecto de las heladas. Ajá, muy bien. Carolina. Que su uso extensamente en el tiempo fue precolombino en zonas inundables de lo que hoy es Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ir tomando apuntes, ¿ok? Decíamos que es una técnica agrícola. Ojalá, es una técnica agrícola. Ya. En ella se aprovechó El agua. Se trabajó En sequías y en inundaciones. En sequías El mismo cauce del río. Perdón, del lago. El mismo cauce del lago. Y en época de inundaciones, los desbordes. Ok, ¿qué más? Si, Omara, ¿qué más podemos agregar a esto? Prácticamente lo que investigué ya lo dijeron. Ya, ¿algo más que quiera agregar, Carla? Carla. Carla, nos dormimos, hija. ¿Algo más que quieras investigar? ¿Algo más que quieras agregar, perdón, a lo que han dicho tus compañeros? Nada. Nos dejó en visto, Carla. Bien. ¿No? Se fue. Entonces, en conclusión. Los yaguanacenses aprovecharon Los pisos ecológicos para poder sembrar. Sembraron En los famosos andenes, ¿cierto? Aprovecharon también Las sequías y las inundaciones Para poder trabajar los guaruanos. Los pisos ecológicos. Nosotros ahora conocemos Ocho pisos ecológicos. Ocho pisos altitudinales. Que son las ocho regiones naturales. Y en cada una de esas regiones naturales Se siembra productos diferentes, ¿no? La costa tiene productos diferentes. La quechua, otro producto. En fin. Entonces, el mismo cerro, ¿no? Lo iban trabajando de manera que A menor altura, un producto. A mayor altura, otro producto. Y así fueron aprovechando el terreno. ¿En la actualidad se utiliza? Sí, también. ¿Fueron los únicos que utilizaron De las sociedades precolombinas? No, los cintas también lo trabajaron. Los... Las civilizaciones siguientes También lo han trabajado, ¿no? Entonces, los mismos fueron los únicos Que supieron aprovechar Tanto la tierra, ¿no? Tanto el espacio Como las zonas inundables que tenían. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Así como los tiawanaquenses Han podido sacarle provecho A toda la... Digamos, una geografía Que tenía muy difícil ¿Ya? Todos los pueblos A lo largo de la historia Han podido sobresalir Y tratar de hallar Un medio Como sobresalir Como salir de esa... De ese problema Todos los pueblos en la historia Se han podido hacer grandes Conquistando a otros O han podido ser conquistados por otros Y han asimilado la cultura De esos otros ¿No? Entonces tenemos nosotros Que en esta zona De la meseta del Kiti Kaja En la meseta de Hijo Ya tenemos esta civilización Tiawanaquí Pero en Ayacucho Otro pueblo surgía también Ya desde el intermedio temprano Los famosos llamados Huari Que empezaron Como un pueblo insignificante Y luego llegaron a formar Según los historiadores El primer imperio Del territorio andino Del territorio peruano Ese territorio que nosotros habitamos ¿Cuál es el segundo imperio? Los Zincas El primer imperio Lo conformó Huari Entonces vamos a hablar nosotros Ahora de la civilización Huari ¿Ya? Coloca como título Huari ¿Ya? Alguien me pregunta acá algo A ver Yo lo había escrito Pero no vio Y no podía activar mi micrófono Porque estaban haciendo huella En mi casa Dilo ahorita A ver ¿Qué has investigado? Consiste básicamente Básicamente En canales conectados Usando la tierra Obtenida para formar Camas de Cultivos ¿Qué más? El agua sube El agua sube De los canales A la cama Por cap ¿Por qué? Por capilla Ah Espere, espere Provocando que las raíces De las plantas Se orienten Hacia abajo Lo que permite Colocar las plantas Muy próximas Una de la otra Ya Y precisamente Esa técnica De cultivo Que utilizaron Es muy muy apropiada Para los tubérculos ¿No? Sabemos que el tubérculo El fruto Sale debajo De la tierra Entonces Gracias a esta técnica ¿Cuáles son los productos Que hemos podido Nosotros Conocer Debido a esta técnica ¿Qué productos Utilizaron? ¿Qué productos Comieron? ¿Qué productos Comercializaron También con otros pueblos La papa La oca En los yuco ¿No? Porque Gracias a esta técnica Pues Es muy fácil Sembrar y cosechar tubérculos Lo cual No podemos decir Que la técnica Sea apropiada De repente Para cosechar Para sembrar Y cosechar arroz Pero sí Para los tubérculos Propios De la zona Fría ¿Ok? Muy bien Carla Muy bien Gracias por tu aporte Ahora sí Vamos a ver Guari Coloca como título Civilización Guari O simplemente Guari ¿Ya jóvenes? Muy bien Cuando tenemos Yohuanaco Yohuanaco En esta zona Del territorio Andino Nosotros Tenemos En la historia Universal Los años Doscientos Al ochocientos Al novecientos Después de Cristo ¿Ya? ¿Qué sucesos Tenemos en la historia Universal? Recuerden Que en la historia Tratamos nosotros De Relacionar ¿Qué sucesos Han acontecido En este territorio Andino Y qué ha pasado En la historia Europea Que prácticamente Es La Los acontecimientos Europeos Lo que se ha tomado En cuenta Para hacer Esa Invisión ¿No? De la historia Historia antigua Historia ¿No? Contemporánea Historia antigua Historia media Historia moderna Historia contemporánea Entonces Los Los acontecimientos Europeos Son los que se han Tomado en cuenta Para hacer Esa Invisión Mientras En territorio Andino Teníamos Nosotros Atehuanaco Yahuari ¿Ok? Siendo Grande ¿Qué sucedía En la historia Universal? ¿Qué pasaba? ¿Qué acontecimientos Tenían nosotros En la historia Universal? Yo les voy a dar Al acontecimiento Y ustedes Les van a decir De qué se trataba Porque me imagino Que cinco años Más o menos Yo les menciono Ustedes saben ¿No? De qué cosas Se traen ¿Ok? A ver Tenemos nosotros La caída Del imperio romano La caída Del imperio romano La división Del imperio romano A ver ¿De qué hablamos? Señor Morales Cuando yo digo División Del imperio romano Espero No sale Equivocándome Básicamente Hablamos Del fin De una época Donde Los turcos Son los que Toman Roma Cuando hablamos Primero De división Del imperio romano ¿Quién hace La división Del imperio romano Jóvenes? Y no me equivoco Es Teodosio A mí Teodosio Muy bien Teodosio Hace La división Del imperio romano ¿Cómo lo divide Este gran imperio romano? Occidente Y Oriente Exacto En el imperio romano De occidente ¿No? Con su capital La misma Roma Y el imperio romano De oriente Con su capital Constantinopio ¿Cierto? Y dónde va a fundar El imperio romano De oriente En la ciudad De Lysancia ¿Ok? Muy bien Pero oriente Lo vamos a dejar De lado Porque el imperio romano De oriente Duró mucho tiempo En cambio El imperio romano De occidente Va a caer Prontamente La caída Del imperio romano De occidente ¿A qué se debe? A ver ¿Cómo se pelean Por participar? ¿A qué se debe? ¿Quiénes invaden Esta parte Del imperio romano De occidente? Los bárbaros Muy bien Los pueblos bárbaros ¿Cierto? Ahí tenemos Pues a Teodorico Tenserico Etcétera ¿Cierto? Los pueblos bárbaros Van a invadir Esta zona Del imperio romano De occidente Y uno de estos Pueblos Bárbaros Van a ser Los francos ¿No? Y un Imperio importante Del reino franco Es el imperio Carolingio ¿Quién forma El imperio Carolingio Jóvenes? Carlos Magno Carlos Magno Forma el gran Imperio Carolingio ¿Y por qué es importante El imperio Carolingio En la historia universal? Porque a partir de él Empieza a dar Importancia A la educación ¿No? Tenemos las escuelas Palatinas A partir de eso Empieza a Acrescentar La religión Católica Entonces Mientras eso Sucedía En Europa Nosotros acá En territorio Andino Teníamos El desarrollo De la civilización Tiahuanaco Y de la civilización Guaro ¿Ok? Y para que Siomara no se nos duerma Nos va a decir ¿Dónde se desarrolló Esa civilización Guaro? ¿Exactamente Dónde? Ya hemos dicho Territorio Andino O sea Acá En nuestro Perú ¿Pero en qué región? Acá No Lo he dicho Hace ratito Al empezar Guari A ver A ver A ver Morales ¿Cómo se Te lo hizo Participante? Ajá Verónica Verónica Ya me lo dijo Perfecto Ayacucho ¿Cierto? En Ayacucho Entonces Ya debes Colocar tú Guari O el imperio Guari O la civilización Guari Como quiera Estamos hablando De lo mismo ¿Dónde se ubicó Guari? ¿Dónde lo ubicamos? Ya lo acaban de mencionar En Ayacucho ¿Ya? ¿Cuál es el origen De esta civilización Guari? ¿Cómo es que surge La civilización Guari? Guari surge Por el anexo De tres culturas Importantes Vamos a anotarlo Acá ¿Cuál es el origen? Vamos a anotarlo ¿Ya? Estuve trabajando Junto conmigo ¿Cuál es el origen? Nazca Madhuarpa Mastia Buenaco Me va a dar Como resultado Guari El gran Imperio Guari ¿Ok? Entonces El pueblo De Nazca La cultura Nazca Que nosotros Estudiamos La clase interior Que se desarrolló ¿En qué departamento? ¿En qué región? ¿Jóvenes? Ica 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 Guarpa Un pueblito De Ayacucho Y Tiahuanaco Que ya sabemos Dónde En la meseta De Ayacucho Estos tres pueblos Me van a formar El gran Imperio Guari Profesora Pero si usted me está Hablando Desde la meseta De Ayacucho Me está diciendo Que Guari Se desarrolló En Ayacucho Porque el centro De Guari Va a estar En Ayacucho Su centro Administrativo El lugar Donde lo controla Todo ¿No? La ciudad capital Si queremos Llamarle así Se va a encontrar En Ayacucho ¿Ok? ¿Dónde exactamente? En la ciudad De Viñaque Lo anotamos ahí Por si acaso No sé qué cosa Es Viñaque Ciudad El centro Que lo controlaba Todo ¿Ok? ¿Dónde se encontraba Esto? En lo que ahora Nosotros Conocemos Como la región De Ayacucho Entonces En ese tiempo Guari Empezó a formarse Con la unión De estos tres pueblos Estos tres pueblos Vieron como resultado Un gran imperio Llamado Guari Y este gran imperio Tenía Si nosotros queremos Llamar así Una capital Esa capital Viene de la ciudad De Viñaque Y desde ahí Se controlaba Todos los demás pueblos ¿Por qué? Porque los Guari Tuvieron una Técnica Político-administrativa ¿Cuál va a ser Esa técnica Político-administrativa? Lo he llamado Ciudad Cabeza de región Cabeza de región Ciudad Cabeza de región ¿Qué significa eso? Que una ciudad Dentro de una región Dentro de una comarca Un pueblo Iba a ser el más importante ¿Por qué el más importante? Porque allí Se almacenaban Todos los excedentes De producción ¿Qué es un excedente De producción? Todo lo que le sobraba ¿No? En la época de cosecha Se alimentaba el pueblo Y todo lo que sobraba Se guardaba ¿Para qué? Para poderlo utilizar En época de escaseo Entonces Estos excedentes De producción Se repartían A los pueblos Para cuando No tuvieran De qué alimentarse Vamos a imaginar Que nosotros Acá en Mangomarca Estamos formando Un imperio De esta manera Ciudad Cabeza de región Mangomarca Venía a ser La ciudad Más importante De esta región En donde se controlaba El excedente De producción Acá se guardaba Y vamos a imaginar Que en un momento Como el que ahora Estamos pasando En donde hay El castel ¿No? En donde hay Problemas económicos Vamos a imaginar Que Campoy Este padeciendo Por De repente Papas No tenga papas Campoy Y Mangomarca Lo tiene Entonces De Mangomarca Salía Ese producto Y se repartía A todos los Habitantes De esa De ese Lugar Campoy Así llegamos A la conclusión Que no Hubo Pobreza En esta Época Del imperio Juan Que quienes Sostentaban El poder Era la clase Social Alta De los Sacerdotes Los que Dirigían Todo este Sistema Político Administrativo Para toda La gente Del pueblo ¿Ok? Y toda Esta Técnica De ciudad Cabeza De región Esta La forma De administrar Su Imperio Lo realizaron A través De una Red De caminos Fue el primer Juego El primer Imperio Precolombino Que trabajó Una red De caminos Que todas Las ciudades Estaban Conectadas Por caminos Y esos Caminos Fueron Tomados Luego Tomados Luego Por el Imperio Encargo Y mejorado ¿No? Y lógicamente También Los Inca Trabajaron Lo suyo Y esto Es lo que Ahora Nosotros Conocemos Era Evidencia De esa Red De caminos ¿Ok? Muy bien Jóvenes Hasta ahí Nomás Vamos a Llegar Por el Día De hoy ¿Ok? Te recuerdo Nuevamente Donde sucedió Wari Donde se Desarrolló Es producto De qué Civilizaciones De qué Pueblo Nazca Huarpa Tiahuanaco Y luego Pues Este Imperio Wari Tuvo Una ciudad Capital Que lo queremos Llamar así La ciudad De Liniake ¿Dónde Se ubica La ciudad De Liniake En Ayantucho Y que Este Control Del Imperio Wari Lo realizaron A través De una Red De Caminos ¿No? Y que En esos Caminos Estados Unidos Había Una ciudad Principal En donde Se guardaba El producto De ese 20 Esa ciudad Principal Era conocida Como Cabez De la región Bien Jovencitos Hasta ahí Nos vamos A quedar El día De hoy La próxima Clase Terminamos Este tema De Wari Solamente Para mencionar Qué Evidencia Arqueológica Tenemos Nada más Y de ahí Empezamos A trabajar Lo que es Economía ¿Ok? Te voy a mandar La práctica A tu grupo ¿Está bien? ¿O la hacemos ahorita? Todavía tengo Un tiempito Para hacer la práctica Díganme Díganme Rápido Los veo Con cara De hambre ¿Ah? Ahorita Ya Ahorita La paso Ahorita No sé Qué quiere A ver Vamos a hacer Algunas 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 Vamos a hacer Algunas Algunas A ver Primera Pregunta Rapidito La cultura Tiahuanaco Pertenece A qué Periodo De los Que tenemos Ahí A ver Señor Arias A qué Periodos Nada Edi Activa Tu micrófono A ver A qué Periodos Pertenece Tiahuanaco Por aquí Me está Hablando ¿Horizón Medio Intermedio Tardío? No, no, no La respuesta Ajá Sí, José Está muy bien José Me está diciendo Que pertenece Al primer Desarrollo Regional Y al Horizonte Medio Muy bien Recuerdan Que empieza A formarse En el Desarrollo Regional Y se hace Grande En el Horizonte Medio Muy bien ¿Cuáles Fueron Los principales Cultivos De Tiahuanaco En la Meseta Del Coyao? Xiomara Dígame ¿Cuáles Fueron? A ver La Dos La D Sí Perfecto Papa Oyuko Iquim Muy bien No Corresponde A Tiahuanaco A ver ¿A quién Le damos? ¿Al señor Morales? Morales Ah ¿El El uso Del bronce? Lo que no Corresponde A Tiahuanaco Sí La ven Porque Tenemos Peros También Trabajados De ese Material Los geoglifos Los geoglifos Rituales Recuerde que los geoglifos Pateniense A NACAN ¿No? ¿Qué más? A ver A ver Mis 10 pebeteros Los pebeteros Ya lo hemos dicho Que son los Ahumadores ¿Qué cosa es un Ahumador? Un recipiente Donde se coloca Incienso Donde se coloca Algunas hierbas ¿No? Que lo utilizaban Como Arte de magia O para Para curar ¿No? Para eso Utilizaron Los pebeteros ¿Qué más? La 4 ¿Se la damos A Chávez? La A ver Los antiguos peruanos Se preocupaban Por tener Chacas de cultivo En diferentes Pisos Ecológicos ¿Qué les Incentivaba A esto? ¿Seguro? Evitar Desastres No Recuerden Que en Piso Más Bajo Se Se Cosechaba Se Sembraba Y cosechaba Productos ¿No? Un poquito De Más Calientes ¿No? A mayor Altura Se iba Desarrollando Productos Pues Más Fríos Entonces ¿Cuál ¿Cuál Sería la Alternativa Correcta A ver Si le Ayuda Ah Claro Sí Sí Por supuesto Sí Muy bien El abastecimiento Directo De Productos De Toda Variedad Sin Intermediarios ¿No? Tenían El Producto Muy bien Jóvenes Hasta aquí Solamente Hemos llegado Con Preguntas De Tiawanaku ¿Ya? No se Olviden Que la Próxima Clase La próxima Semana A la vez De Historia De Perú Para poder Terminar Solamente Que Evidencia Tenemos De Wari Terminamos Ahí Y empezamos Economía ¿Ok? Muy bien ¿Alguna Pregunta Está ahí? ¿Alguna ¿Alguna Papá No ¿Cierto? ¿Quieren Que lo Deje Ahí O Se Los Mando A Su A Su Grupo Avísenme Por favor Porque Yo Tengo Mucho Que Hacer Lo Mando Lo Mando Ya Muy bien Jóvenes Dime Por favor Mando El Grupo Carolina Floja Carolina Lo imprime No más ¿Cierto? Sí Yo lo Poco Ya Muy bien Quedamos En que Su dibujito Lo iban A terminar ¿Cierto? Ok Chicos Nos vemos Jóvenes Ya Nos vemos La próxima Clase Ok Adiós 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 Adiós